Bueno, pues buenos días otra vez y vamos a continuar con esta hermosa reunión en la que ya hemos podido seguro disfrutar tanto, ¿verdad? Porque solo llegar a la casa del Señor y vernos los unos a los otros ya es una alegría, pero también invocar juntos al Señor, pues eso nunca nos deja iguales, siempre nos inspira. Hoy quiero continuar con una serie que comencé hace unos meses, que llevaba por título Mejores y hoy el título del mensaje es Mejores, Mejores al dar. Y este mensaje lo vamos a basar en un texto que casualmente ya lo mencionó Poli en su participación y yo creo que es porque Dios quiere hablarnos a través de él. El título del mensaje es Mejores al dar y vamos a localizar el texto en Hechos capítulo 20, versículo 35. Vamos a leerlo y vamos a prestar mucha atención a lo que dice este texto. Este texto es un texto, es un dicho de Jesús que conoce mucha gente, que conocemos bien los creyentes, que incluso las personas que no son cristianas, pues lo suelen citar. Y lo citan diciendo más vale dar que recibir, pero muy pocas personas se dan cuenta que este no es un dicho que se encuentra en los evangelios. Es un dicho que se encuentra en el libro de Hechos y que sale de la boca de Pablo. Que no sabemos muy bien cuándo lo citó Jesús ni a quién se lo citó Jesús. Que muchos comentaristas dirán que puede ser una revelación que el mismo Señor le dio directamente a Pablo y que Pablo lo cita aquí. Pero este dicho es un dicho contracultural. No sé cuántos coincidís conmigo, pero es un dicho que va contra la corriente de hoy. Creo que este dicho más dicha hay en dar que en recibir no es algo que nos atraiga demasiado. Creo que puede ser el versículo favorito de los boxeadores, más vale dar que recibir. Creo que puede ser el favorito de algunos jugadores o exjugadores como Pepe, el del Real Madrid. Puede ser también algún dicho de algunos médicos, pero no es un dicho que nos atraiga. O por lo menos que vaya con la corriente social. Es un dicho contracultural porque a nosotros normalmente nos alegra mucho más recibir que dar. Lo que realmente nos emociona es cuando nos traen un regalo y a veces pues dar es algo que nos cuesta. Es contracultural porque dar y ser más felices al dar va en contra de nuestra lógica. Os habéis parado a pensar que cuando damos nos quedamos con menos y menos es peor normalmente. Tener menos es peor. Alguno dice que no. Bueno, esperemos que sea así, pero normalmente nuestra lógica nos dice que lo mejor es tener más. Entonces yo me quedé aquí pensando, diciendo ¿por qué? Porque cuando todo a mi alrededor me dice que es mejor recibir, ¿por qué el Señor dice que es mejor dar? Y me fijé en el texto y en el texto parece que está la clave. Fijaros bien lo que dice Pablo con mi ejemplo. Dar es ejemplar, dar es algo que inspira, dar es algo que motiva a otros, dar es algo admirable, dar es ejemplar, dar es seguir el ejemplo del mismo Jesús que Él vino a dar, a dar su vida en rescate por nosotros. Pero fijaros como continúa diciendo, es necesario trabajar duro, dar nos hace trabajar y dar el máximo de nosotros. Dar no nos deja conformarnos con lo justo y necesario, sino que nos hace sacar de nosotros más para tener que compartir con otros. Pero fijaros que también dice para ayudar a los necesitados, porque dar nos acerca a los que están a nuestro alrededor, dar nos hace solidarios, dar nos hace sensibles, dar nos hace compasivos. El dar nos transforma. Y es por eso que yo creo que es mejor dar que recibir, porque recibir es algo pasivo, no tenemos que hacer nada, pero dar nos transforma. Fijaros, aquí tenemos unos vasos y tenemos una jarra y los vasos simplemente se dedican a recibir. Los vasos sirven para recibir, pero la jarra sirve para dar. Y nosotros podemos ser vasos o podemos ser jarras. Podemos ser vasos y conformarnos con recibir o podemos ser jarras. Ahora si os fijáis, la jarra es más grande, la jarra tiene más profundidad, la jarra tiene un aspecto más amable, porque para dar tenemos que cambiar, tenemos que crecer, tenemos que ir más profundo, porque para dar tenemos que transformarnos. Y hoy quiero hablarte de varias transformaciones que produce en nosotros el dar. Más adelante creo que volveremos a la jarra, pero pregúntate, ¿eres un vaso o eres una jarra? Fíjate, dar lo primero que hace es mejorar nuestro carácter. Dar cambia nuestra forma de ser. El dar debilita en nosotros el egoísmo, debilita en nosotros el materialismo, debilita en nosotros la ambición de querer más. El dar debilita ese aspecto en nuestra vida. Todos nosotros somos egoístas por naturaleza. El egoísmo nos viene de fábrica. Nadie le tiene que enseñar a un niño a ser egoísta. Y si te fijas, el egoísmo empeora nuestro carácter. Es por eso que cuando vemos a un niño con mañas egoístas, lo que hacemos rápidamente es ¿qué? Corregirle. ¿Por qué? Porque el egoísmo nos hace peores personas. Yo no sé si puedes pensar en una persona egoísta. No sé si puedes visualizar a alguien egoísta. Cuando hacía yo este ejercicio, rápidamente venía a mi mente el personaje Mr. Scrooge del cuento de la Navidad, de Dickens. Y no sé si te imaginas a ese hombre y cómo era ese hombre, cómo era su carácter. Un hombre malhumorado, desconfiado, huraño, rancio, serio, frío, solitario. En eso nos convierte el egoísmo. En eso nos convierte el materialismo. En eso nos convierte la ambición de tener. El egoísmo nos empeora como personas. Fijaros lo que dijo Jesús. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Mucha gente cita mal el texto y dice el dinero es raíz de todos los males. No, no el dinero. El amor al dinero, el egoísmo, la codicia, la avaricia es la raíz de todos los males. Es la raíz de nuestro mal carácter, de nuestras malas decisiones, de nuestras malas actitudes. Ahora, el dar debilita nuestro egoísmo. El dar debilita nuestra avaricia. El dar transforma nuestro carácter. El dar nos convierte en personas generosas. ¿Sabes? Alguien dijo que el dinero era como el abono. Si lo esparces, las cosas florecen. Si lo retienes, huele mal. El dar hace que esparzamos y que las cosas florezcan a nuestro alrededor. El dar mejora nuestro carácter y nos vuelve personas generosas. Y la generosidad nos vuelve personas alegres. Quiero que ahora pienses en alguien generoso. Trata de visualizar a alguien generoso y siempre vas a ver que la generosidad va aparejada al gozo. La gente generosa es gente alegre. Fíjate qué curioso. Un estudio de un profesor de Harvard. En un estudio, un profesor de Harvard entrevistó a 632 personas sobre sus ingresos y sus gastos. Se les pidió que certificaran su propio nivel de felicidad. El estudio constató que independientemente de sus ingresos, independientemente de si tienes más o menos, las personas que gastan más en otros son más felices o afirman ser más felices que las que gastan en sí mismos. El dar cambia nuestro carácter, debilita en nosotros el egoísmo, la avaricia y nos hace personas generosas y personas gozosas. Lo siguiente que hace el dar es que nos vuelve maduros y nos hace crecer. Dar nos vuelve personas maduras. ¿Sabes? Cuando hablamos de la madurez en este tiempo también suena mal. Cuando dices de alguien que es una persona madura parece que la estás insultando. Lo que está de moda o lo que la gente quiere es mantenerse joven y no madurar en absoluto. Y entonces cuando maduras parece que ya se te ha pasado la vida. Cuando maduras o cuando te defines como una persona madura sientes que ahora ya no hay nada para ti en esta vida. Ya has perdido la juventud. Pero déjame decirte que Dios enseña que la vida plena se encuentra en la madurez. Dios dice que nuestro objetivo en la vida es llegar a ser maduros. Efesios 4.3 lo tenéis en la pantalla. Dice de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A una humanidad perfecta. Y esta palabra perfecta se puede traducir mejor como madura. A una humanidad madura que se conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús fue una persona madura y nosotros como creyentes tenemos que llegar a ser como Cristo. Personas maduras. Aunque la sociedad dice que la madurez es marginal. Lo que dice la palabra de Dios es que la madurez es la edad de la vida más plena. La madurez es el momento más pleno al que tenemos que aspirar, al que tenemos que llegar. No te sientas, no te subestimes si has llegado a la madurez. Es el momento al que tenías que llegar. Ahora fíjate que la madurez se diferencia de la inmadurez principalmente en que las personas inmaduras dependen de otros. Las personas inmaduras solo demandan. Un niño mientras es niño y mientras es inmaduro no puede hacer otra cosa que recibir, recibir y recibir. Un niño mientras es niño no puede plantearse el dar. No puede ser responsable de sí mismo, menos va a ser responsable de otro. Así que la inmadurez consiste en simplemente recibir y ser dependiente. Pero la madurez es todo lo contrario. La madurez la alcanzamos cuando ya no dependemos de que otros nos den, sino que estamos dispuestos a dar. Es por eso que cuando hay jóvenes por ahí que se niegan a madurar y viven la vida inmadura y de repente se encuentran con una paternidad o una maternidad inesperada, ahora eso les obliga a madurar de forma inmediata. ¿Por qué les obliga a madurar de forma inmediata? Porque ahora ya no pueden seguir pensando en sí mismos exclusivamente, ahora van a tener que empezar a pensar y a dar a otros. Y entonces tienen que madurar de forma inmediata. Y uno dice, ¿qué pasó aquí si hace un año era una persona informal y ahora de repente está trabajando y ahora de repente se preocupa por la economía y ahora de repente pues ya controla sus gastos? ¿Por qué maduró? Porque le ha llegado un bebé. Y ahora tiene que no solo pensar en sí mismo, sino tiene que pensar en otro y tiene que dar a otros. La madurez nos hace crecer. Y crecemos cuando damos. Crecemos cuando damos. Cuando nos proponemos dar a otros, entonces eso nos obliga a crecer, nos obliga a madurar. Es por eso que siempre decimos e insistimos en que venir a la iglesia para ser consumidor y consumidor de programas y consumidor de reuniones y consumidor de esto, eso te va a aportar muy poco. Eso te mantiene inmaduro. Y viene semana a ver qué me dan hoy, a ver qué consumir, consumir, recibir, recibir. Eso te mantiene estancado. Pero cuando te obligas a dar, cuando te comprometes, cuando decides dar, cuando dices voy a dar yo un estudio bíblico a otros, sabes, cuando tú decides dar, eso te hace crecer a ti más que a nadie. Cuando tú decides preparar el estudio y no ir simplemente a recibirlo, eres tú el que más aprendes. Eres tú el que más creces. Cuando decides dar y abrir tu casa para tener la reunión de los grupos de conexión, de repente eso es a ti el que más te hace crecer en constancia, porque ahora tú ya no puedes faltar porque es en tu casa. Dar te hace crecer. Cuando te decides a participar en el grupo de alabanza y dar a los demás, eso te hace a ti profundizar en la vida espiritual. Cuando decides dar a otro un discipulado, eso te hace crecer a ti y afianzar las verdades básicas del Evangelio. Dar te lleva a crecer. Dar te lleva a madurar. Y simplemente recibir te mantiene en el mismo nivel. Te mantiene inmaduro. Así que dar nos transforma porque nos hace crecer y nos hace madurar. Dar nos ayuda a expresar amor. ¿Sabes? La Biblia relaciona el amor con el dar. Dar nos ayuda a expresar amor. Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que Él dio. El dar está relacionado con el amar. Y dar nos ayuda a expresar amor. ¿Sabes? En nuestra época el amor se relaciona principalmente con el sentimiento. El amor se relaciona con ese amor romántico y se relaciona con el enamoramiento. Y la gente practica el amor en tanto y cuanto siente. Y cuando deja de sentir, entonces dice, se acabó el amor. Los psicólogos dicen que el enamoramiento dura como entre seis meses y tres años. Así que si estás enamorado, aprovecha. Mira el reloj. Y la gente que piensa que el amor tiene que ver con el sentimiento. Cuando el sentimiento se acaba, se acabó el amor y pasan página. Terminan la relación y a buscar otra. ¿Por qué? Porque relacionan el amar con el sentir. Sin embargo, la Biblia dice acerca del auténtico amor que nunca deja de ser. El amor auténtico, el amor bíblico, nunca deja de ser. Porque el amor auténtico y el amor bíblico no está relacionado con sentimientos. Sino que está relacionado con el dar. Con el dar a otros. Fijaros lo que dice Juan 3.16. Y ese texto no está bien. O sí, es un texto que me vale también. Pero dice Juan 3.18. Primera de Juan 3.18. Hijos míos, no amemos de palabra ni con la lengua, sino con hechos y de verdad. Con hechos y de verdad. Porque amar no es solo sentimiento, aunque puede producirse sentimientos. El amar tiene que ver con dar. Si amar fuera y consistiese en sentir, entonces nosotros nunca podríamos cumplir el mandamiento que enseñó Jesús acerca de amar a nuestros enemigos. Porque hacia un enemigo puedes sentir muchas cosas, menos amor, menos simpatía. Entonces, Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos. Pero si amar consiste en sentimientos, es un mandamiento que yo no puedo cumplir porque yo no le puedo ordenar a mi corazón que sienta. Pero el amar no tiene que ver, el amar bíblico y el amar auténtico no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con acciones. Vosotros, por el contrario, amad a vuestros enemigos y hacedles el bien y dadles prestado. Porque amar no consiste en sentir, independientemente de lo que sientas, puedes amar haciéndole el bien al prójimo y dándole. Porque cuando damos, amamos. A mí me gusta decir, amar se deletrea dar. Hay un libro que siempre le aconsejamos a las parejas que tienen planes de matrimonio y que se los están tomando en serio. Es el libro Cinco Lenguajes del Amor. El año pasado tuvimos un taller de este libro. Es un libro ya muy conocido y si estás enamorado o si tienes curiosidad te lo recomiendo porque no solo es para el amor en pareja, es para el amor en general. Pero en este libro el autor analiza cinco formas prácticas de expresar amor. Y las cinco formas prácticas se pueden leer en categorías de dar. Una de ellas es el toque físico, dar besos, dar caricias, dar abrazos. El segundo es actos de servicio, el dar atención, el dar cuidado, el dar de comer, el darle apoyo a otra persona, servir, eso es amar. El dar palabras de afirmación, el dar palabras amables, el dar felicitaciones, el dar elogios, eso es expresar amor. El dar tiempo de calidad a otros es amar. El pasar tiempo paseando y escuchando y charlando con otro, el llamar a otro a tomar un café en mi casa, eso es amar, darle tiempo. El dar regalos también es una forma de expresar amor. El traerle un detalle al otro cuando lo vienes a ver es una forma de expresarle que le amas, que le estimas. Eso es amar, amar se deletrea dar. Y fíjate, podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar, dice Rick Warren, ¿verdad? Me gustaría que esta semana en los grupos de conexión nos planteemos cuál es nuestra forma de amar. Práctica. ¿Cómo nosotros practicamos el amarnos, el amar a nuestro prójimo? ¿Cuál es el lenguaje que utilizamos? ¿Utilizamos algún lenguaje o lo mantenemos ahí en un sentimiento que viene y va? Así que dar nos ayuda a expresar nuestro amor, pero dar también nos mejora como adoradores. La adoración muchas veces la relacionamos con una forma de cantar, pero la adoración no tiene que ver con la música, la adoración tiene que ver con el lugar donde está nuestro corazón, la adoración tiene que ver con aquello que hay en nuestro corazón. Isaías dice, este pueblo me alaba con la boca, me canta y me honra con los labios y dice muchas cosas acerca de mí, pero su corazón está lejos de mí. La adoración no tiene que ver con las canciones, puede incluirlas, pero la adoración tiene mucho más que ver con aquello que hay en nuestro corazón y con aquello donde se encuentra nuestro corazón. Ahora, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, que nuestra cartera revela donde está nuestro corazón. Lo que damos y donde gastamos revela el lugar donde está nuestro corazón. Fíjate lo que dijo Jesús, acumulad más bien riquezas en el cielo donde no se apolillan ni se echan a perder y donde no hay ladrones que entren a robarlas. Pues donde tengas tus riquezas, donde estén tus tesoros, donde esté tu dinero, allí también tendrás el corazón. Nuestro dinero, nuestros gastos, allí donde embandamos nuestro dinero, revela dónde está nuestro corazón. Si quieres saber dónde está tu corazón de forma real y de forma auténtica, lo que tienes que hacer es revisar tu extracto bancario. Si quieres saber qué cosas hay en tu corazón, lo que tienes que revisar es tu extracto bancario. Y fíjate, donde se va tu dinero y donde se va tu tiempo, porque el tiempo es dinero o el tiempo es más valioso que el dinero, donde se va tu dinero y donde se va tu tiempo, allí se va tu corazón. Si cuando revisas tus gastos, ves que tu dinero se va en ocio, en moda, en restaurantes, en fútbol, en tecnología, en la iglesia, en las causas solidarias. Allí donde se va tu tiempo, allí donde se va tu dinero, allí es donde está tu corazón. Yo no quiero decirte si es bueno o si es malo dónde se va. Lo que quiero decirte es que allí donde se va es donde está tu corazón. Porque tu cartera, tu cartera revela dónde está tu corazón. Pero tu cartera no sólo revela dónde está tu corazón. Tu cartera también conduce a dónde va tu corazón. Tu cartera lleva tu corazón. Jesús le dijo, acumulad riquezas en el cielo. Transferid dinero al cielo. Porque donde llevéis el dinero, allí llevaréis el corazón. Porque donde esté el dinero, allí va a estar el corazón. Esta semana salían noticias acerca de las acciones de Microsoft y de Apple. ¿Alguien sabe cómo están? ¿Alguien sabe si han subido o si han bajado? Nada, ¿verdad? Porque ninguno ha metido dinero posiblemente en estas acciones, así que no nos interesa nada. Pero si de repente llegas a casa y te compras algunas acciones, Si de repente inviertes unos miles de euros en esas acciones, ¿qué va a pasar? Cuando suenen noticias acerca de eso, ¿cómo te vas a sentir? ¿Vas a ser indiferente o vas a poner la oreja? Seguramente pondrás la oreja y te alegrarás si suben y te preocuparás si bajan. Incluso llegarás a orar o a ayunar para que suban. ¿Por qué? Porque donde pones tu dinero, allí llevas tu corazón. Donde pones el dinero, allí llevas tu corazón. Jesús dijo, poned vuestras riquezas en el cielo. Llevad vuestras riquezas al cielo. Porque si las lleváis allí, allí llevaréis vuestro corazón. ¿Cómo llevamos nuestras riquezas al cielo? Te voy a dar algunas ideas prácticas que me gustaría que se desarrollaran un poco más en los grupos de conexión. Pero lo primero que tienes que hacer para llevar tus riquezas al cielo es planificar el dar. Planificar el dar tus riquezas al cielo. Fíjate lo que dice Pablo en Corintios. Cada uno debe dar según lo que haya decidido, lo que haya pensado, lo que haya planificado en su corazón. No de mala gana, ni por obligación, ni por vergüenza. Que empieza a pasar la bolsa y yo tengo que sacar algo porque ¿qué pasa? Me van a mirar, no, no por vergüenza, no de mala gana, no por compromiso, no por obligación. Sino habiendo pensado y habiendo planificado y habiendo decidido cuánto voy a invertir yo en el cielo. Porque Dios ama a los dadores alegres. Tenemos que decidir nosotros de corazón cuánto queremos invertir allí. Hacerlo con alegría y hacerlo con decisión. Así que si queremos transferir al cielo, lo que tenemos que hacer es planificar. Mi madre aquí, a lo mejor ella va a contar que esto no es así. Pero cuando yo era pequeño, mi madre tiene una memoria, no sé, diferente a la mía. Y a veces matiza las cosas. Pero creo que era así. Cuando yo tenía unos seis años, siete años, los hermanos pequeños, que éramos unos cuantos los pequeños, anticipábamos su cumpleaños. Uno, especialmente, anticipaba el cumpleaños de mamá. Y él, unos meses antes de que llegase el cumpleaños, nos ponía, nos reunía a los pequeños. Él era el mayor de los tres pequeños. Yo tenía seis años. Y él nos reunía y nos decía, viene el cumpleaños de mamá. Tenemos que conseguir lo que hoy vendría siendo tres euros. Tenemos que reunir tres euros para comprarle unas medias. Y de repente aquello se convertía en la campaña de conseguir los tres euros para comprarle las medias a mamá. Y yo recuerdo que en la campaña terminábamos haciendo un zafarrancho de limpieza. El zafarrancho de limpieza consistía en darle la vuelta a la casa buscando monedas. Fijaros que en aquella época, tres euros, había que juntarlos céntimo a céntimo. Eran meses. Eran meses. Pero por fin llegaba el cumpleaños de mamá y habíamos conseguido aquellos tres euros. Y mi madre recibía su regalo, que eran unos panties, ¿de acuerdo? Yo creo que eso lo hicimos por años y años. Y yo recuerdo que después nos hicimos grandes. Y a mi madre le regalamos de todo y mucho más caro. Pero ella nunca, nunca, nunca mencionó con tanta alegría un regalo como aquellos panties. Ella nunca habló de un regalo con tanta alegría como de aquello que no tenía ningún valor seguramente para ella, pero que representaba tanto, que representaba aquella planificación, que representaba aquella concentración, que representaba aquella decisión de llevarle la honra a mamá. Ella recibía aquello que económicamente no tenía casi valor, pero lo veía como el mejor regalo que podía recibir en su vida. Yo no sé qué crees que le traes al Señor. A lo mejor tú te crees que le traes mucho, a lo mejor tú te crees que le traes nada. Yo no sé qué es lo que tú crees que le traes al Señor. Pero le traigas lo que le traigas. Le traigas la cantidad que le traigas. Eso delante de Dios no es mucho más que unos panties. No importan los miles que le traigas. Delante del Señor eso no representa nada económicamente hablando. Lo que sí representa es que Él está presente en tu mente, que Él está presente en tu corazón, que Él para ti es importante y que tú te esfuerzas por honrarle. Por eso es que nuestra cartera nos convierte en verdaderos adoradores. Porque le dicen a Dios, Dios, yo te tengo presente, yo sé quién tú eres, yo sé cuánto has hecho por mí y yo te quiero honrar y te quiero agradecer. Por eso no importa si es grande, si es pequeña tu ofrenda. No importa delante de Dios todo lo que tú le traigas, no le impresiona. Lo único que Él ve detrás de ello es que se lo traes desde el corazón. Por eso para ofrendar, para traer tú tus riquezas al cielo, lo que primero tienes que hacer es proponértelo. Lo segundo es invertir en diferentes fondos. Tienes que invertir en el fondo de la ofrenda y del diezmo. La Biblia dice honra al Señor con tus bienes y con las primicias, con lo primero de tus frutos. Eso tiene que ver con la ofrenda y con el diezmo. Invierte en esto, planifica cuánto vas a dar ahí. Lo segundo, invierte en cuidar a los demás, invierte en cuidar al prójimo, porque la Biblia dice quien da al pobre a Dios presta. Cuando tú le das al pobre estás ingresando en el reino. Dios dice eso te lo devuelvo yo. Invierte en la evangelización y las misiones. Jesús dijo ganad amigos en las moradas eternas a través de los recursos materiales, ¿verdad? Ganad amigos en las moradas eternas a través de los recursos materiales. Entonces podemos invertir nuestro dinero en el cielo a través de dar a la evangelización y las misiones y también invierte en tu propio desarrollo espiritual, invierte en tu vida espiritual, invierte en ir a eventos donde vayas a crecer espiritualmente. A veces la gente dice, ay, tiene un costo, yo no voy. La Biblia dice compra la verdad y no la vendas. Invierte en tu desarrollo espiritual. Ayer estaba en una reunión, en un culto y cuando terminó el culto vi una fila inmensa tratando de comprar libros, un montón de gente. Dije yo, mira qué maravilla. Nosotros a veces ya ni nos planteamos el invertir, comprar, el leer para desarrollarnos espiritualmente. Invierte en estos cuatro fondos y así vas a estar transfiriendo tus riquezas al cielo. Por último, dar nos pone bajo la bendición de Dios. Podéis pasar. Dar nos pone bajo la bendición de Dios. Yo creo que no hay mejor cosa para vivir bajo la bendición de Dios que el dar. Dios estableció desde la eternidad una ley que funciona prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida. Es la ley de la siembra y la cosecha y es una ley sencilla que dice cosechas lo que siembras o lo que siembras cosechas. Y esto funciona en el mundo de la agricultura. Si siembras tomates, no ores para cosechar patatas. Por mucho que ores para cosechar patatas, vas a cosechar lo que siembras. Cosechas lo que siembras. Si tú quieres cosechar energía física, fíjate bien. Si tú estás flojo físicamente y quieres cosechar energía, ¿sabes? Para esa cosecha vas a tener que sembrar. ¿Qué vas a tener que sembrar? Tu energía en el gimnasio. Porque cosechas lo que siembras. Si en el ámbito social tú quieres tener amigos, tienes que sembrar amistad. Tienes que ser amigo. El que quiera amigos, muestre ese amigo. Dice el proverbio. Si tú quieres cosechar amor, tienes que sembrar amor. Si tú quieres cosechar comprensión, tienes que sembrar comprensión. Si tú quieres cosechar que te critiquen, siembra crítica. Lo que quieres cosechar, eso es lo que tienes que sembrar. Funciona en todos los ámbitos de la vida. En el terreno material, si tú quieres cosechar, tienes que sembrar. Jesús dijo, dad y se os dará. Medida buena, abundante, remecida, traerán a vuestro regazo. En lo espiritual, si tú quieres cosechar una vida llena del Espíritu, tú tienes que sembrar. Tienes que sembrar tu Espíritu delante de Dios. Tienes que derramar tu Espíritu delante de Dios. Tienes que venir en el Espíritu delante de Él y sembrarte y derramarte. Y por eso dice Efesios, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Porque al derramarnos en el Espíritu delante de Dios, al darle a Dios, Él nos va a dar, nos va a permitir cosechar. ¿Sabes? Esta siembra, esta ley de la siembra y la cosecha, es tan importante, es tan contundente, que ni Dios mismo decidió saltársela. ¿Te has parado a pensar que ni Dios mismo se salta a esta ley? Él quiso cosechar, Él quiso cosechar una gran familia, Él quiso cosechar un gran número de hijos. Y ¿sabes lo que hizo para lograr esa cosecha? Él sembró, Él dio a su único hijo, Él dio a su hijo Jesucristo, y esa dádiva, esa siembra, hasta hoy le está cosechando hijos de esa gran familia. La mejor forma de ser bendecidos es sembrar, es sembrar, es dar. Porque cuando das, cuando das, cuando eres una jarra, y das, y das a otros, voy a necesitar una azafata que me haga aquí, de Dios, cuando tú das a otros, cuando buscas a otros para dar, coge la fuente, vamos a coger la fuente, ahí ábrela. Cuando das lo que Dios te dio, dejas espacio, para que Dios te dé más, para que Dios te dé más. Cuando tú buscas vasos, donde derramarte, no solo, estás siendo una bendición para otros, estás dando espacio, para que Dios te bendiga más, para que Dios te dé bendiciones frescas. Es por eso que es más bienaventurado dar que recibir. Porque cuando tú te derramas, porque cuando tú das, dejas espacio para que vengan bendiciones frescas a tu vida. ¿Sabes? Este año lo hemos comenzado con el lema de bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. ¿Sabes? Si tú quieres vivir este lema de forma real, si tú quieres vivir este lema al máximo, yo te quiero proponer que busques vasos donde dar. Que no pierdas la oportunidad de dar, de dar a otros, de dar tu tiempo, de dar tu comprensión, de dar tu servicio, de darle una ofrenda a otro. Que no pierdas la oportunidad de darle a Dios, de derramarte en el Espíritu delante de Él. Porque cuando tú te vacíes, vas a dejar espacio para que Dios te dé y te vuelva a llenar. Amén. Quiera Dios que este año sea un año en el que Dios nos bendiga para bendecir y que esta bendición no deje de fluir en nosotros. Vamos a ponernos de pie. ¿Sabes? Una de las bendiciones más grandes que Dios tiene para ti, una de las bendiciones más grandes que Dios te quiere dar es hacerte uno de sus hijos. En esa bendición están incluidas todas las demás. Esta es la bendición principal que Dios tiene para ti. El pensamiento popular nos dice que todos somos hijos de Dios, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que todos somos criaturas de Dios, pero que aquellos que le reciben, que creen en su nombre, estos se convierten en verdaderos hijos de Dios. Y yo no sé si tú ya has experimentado esta bendición de Dios que incluye todas las demás. Incluye la paz, incluye el propósito, incluye la fuerza en la tempestad, incluye el consuelo. Yo no sé si tú ya has recibido esta bendición de Dios, pero me gustaría en esta mañana que si hay alguien aquí que aún no ha puesto su fe en Jesucristo y aún no ha recibido esta bendición de ser llamado, de ser hecho hijo de Dios, ahí donde estás, hoy puedas aprovechar el momento y puedas decirle Señor, yo la quiero, yo la quiero recibir, yo quiero hoy entregarme a ti, yo quiero rendirme a ti completamente, hoy quiero poner mi fe en la obra de Cristo, hoy quiero confiar en ti Jesús, hoy quiero confiar en tu sacrificio, ahí donde estás, si tú no has tenido esta experiencia, si tú no has recibido esta bendición aún y la quieres recibir, dile Dios, hoy me entrego a ti, díselo audiblemente, interiormente, dile Padre, hoy quiero volverme a ti, quiero rendirte en mi corazón, quiero confiar en la obra de Cristo en mi lugar, quiero pedirte Jesús que a partir de hoy tú seas mi Señor, que seas mi Salvador, que me perdones de todos mis pecados, que a partir de hoy tú me hagas un ciudadano del cielo, que a partir de hoy tú me hagas un Hijo de Dios, gracias por tu sacrificio en mi lugar y gracias por esta gran bendición, amén. Si tú has tomado esta decisión, yo voy a estar ahí por unos minutos en la puerta, me gustaría que me lo comunicases, porque tenemos un detalle para ti y ahora sí, vamos a cantar y terminar esta reunión derramándonos de verdad, de todo corazón, nuestra alabanza, es el interior, como hacen las almacenas, y la alabanza, nos salió donde se ve sucia, la Aiñaña, nos salió a Battle All y la alabanza, y las fle如果你 y la alabanza. Gracias.